Este miércoles se lanzó oficialmente la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito de Guatemala. Esto por cumplirse los 25 años de publicarse la Ley de Tránsito. Se anunció que en los próximos días tomarán acciones legales porque ven descuido en este tema de seguridad vial para proteger a los guatemaltecos, pues su objetivo será fiscalizar a las autoridades correspondientes. Falta de ayuda y reconocimiento de los responsables que hacen negocio de no pagar por los muertos y heridos a bordo y fuera de los vehículos de uso comercial. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país. Dejan un promedio de 7 fallecidos diarios. También son la causa más común de lesiones, dejando 200 personas heridas diariamente. Este es el caso de Araceli Chang, una mujer que perdió una pierna en un accidente de tránsito. Cuando esto sucedió, su preocupación más grande eran sus hijas. Las dos necesitan cuidados especiales. Y venía un carro en el perferico, se subió a la riata y ahí me arrastró. Como dijo, me arrastró y ahí me quedé de una vez como muerta, ¿verdad? Porque me llevaron inconsciente al hospital. Ya de ahí, pues, ya el doctor me empezó a tratar y a tratar, dilataba y no. Me dijo, no tiene remedio su pie. Otro caso similar es el de Rafael Kaal. También sufrió un accidente de tránsito cuando tenía 12 años, lo que causó que tuvieran que amputarle un brazo. A pesar de eso, él trabaja para mantener a su familia. Me amputaron el brazo superior derecho y me costuraron cinco puntos del intestino grueso. Sufrí unos accidentes aquí en la costilla, me costuraron de que me cortaron tres puntas de costillas acá y me volaron con el ombligo, ¿verdad? Por todas las cirugías que me hicieron. Francisco Germán también sufrió un accidente de tránsito. Fue arrollado por un camión, lo que causó que tuvieran que amputarle la pierna derecha. Tiene 26 años y trabaja para mantener a sus tres hijas. Yo salí afectado. Fue en el accidente que hubo en Navala hace casi dos años, donde fallecieron 19 personas. Y ahí en ese accidente yo perdí mi pierna derecha. Y no solo yo, la muchacha que nos acompañó y otros dos que se quedaron no quisieron venir. Por la misma situación, les cuesta venir. Esta mañana, un accidente se registró bajo el puente Las Calaveras en el Trébol. El piloto de un automóvil golpeó a un motorista, quien perdió la pierna izquierda tras el impacto. Las víctimas de accidentes de tránsito solo piden que se respete la ley, que las personas no conduzcan en estado de ebriedad ni a altas velocidades, para evitar que esto le pase a más guatemaltecos. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Belga Menaldo.